Bienvenidos a las Breves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. La entidad reportó hoy un acumulado de 17.384 casos positivos de COVID-19, de los cuales el 52% ya están recuperados, es decir, 9.103 personas lograron vencer al virus. De acuerdo con la actualización de la Secretaría de Salud, León, Irapuato y Zelaya, son los municipios que reportan más pacientes recuperados. Hoy se aprecia incluso una baja en el pico de contagios diarios al señalar 369 nuevos pacientes dispersos en 34 municipios. El corredor industrial se mantiene a la cabeza. Si quieres los detalles municipio por municipio lo encuentras en nuestro portal. El presidente del Poder Judicial del Estado, Héctor Tinajero Muñoz, además de 13 funcionarios más de la institución, dieron positivo a COVID-19. A través de un comunicado de prensa se dio a conocer que se aplicaron pruebas al personal del Poder Judicial, de las cuales 14 resultaron positivas. En el caso de Tinajero Muñoz se informó que es asintomático y trabaja a distancia. Aunque no se reveló la identidad del resto de servidores, se conoce que se trata de los tres consejeros y algunos magistrados. Guanajuato registró un incremento sustancial en homicidios dolosos de hasta el 31.7%. Sin embargo, en su variante culposa, así como en el número de personas lesionadas, el primer semestre del 2020 arrojó diferencias a la alza y a la baja en la utilización de armas de fuego. Si solo se compara los asesinatos intencionales con armas de fuego de este año con el pasado, estos tuvieron un alza de 23.13% en números absolutos en los primeros seis meses, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Guanajuato pasó de un registro de 2.906 homicidios totales en los primeros seis meses de 2019 a 3.659 en este año, es decir, un incremento del 25.91% en las víctimas tanto de forma dolosa como culposa. Todos los detalles consultalos en zonafranca.mx, hazlo también a través de todas nuestras redes sociales y por supuesto mañana Carmen Martínez tiene para ti más información.